¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un nuevo video de la serie ¿Qué Diablos es? SQL. Este video está orientado a personas novatas, por lo cual no va a ser un tema, no voy a abarcarlo a nivel avanzado, voy a simplemente hablar sobre SQL, qué es, y rápidamente en un video corto explicarte qué diablos es esta cosa. Va a haber muchas boludeces, pavadas, así que va a ser un video vulgar. Bien, ¿SQL qué es? Las letras de SQL dicen Structured Query Language, que prácticamente si lo traducimos es lenguaje de consulta estructurada. Fue creado allá por los 70's, 1934, por un tipo llamado Donald Chamberlain, y prácticamente es la base de muchos gestores de base de datos, entre ellos MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Obviamente SQL en estos gestores cambia algunas cosas, SQL es una propuesta, de hacer un lenguaje para base de datos, pero entre cada tecnología, por ejemplo, en MariaDB se utiliza de alguna forma, MySQL de otra forma, pero casi siempre es muy parecido. No todo, pero sí muy parecido. Lo que vamos a ver en este video prácticamente son las cuatro funciones principales que tienes para manejar los datos. Que prácticamente es manejar los datos, insertándolos, consultándolos, eliminándolos y borrándolos. Aquí tengo un gestor famoso llamado SQL Server. Esta herramienta se llama SQL Server Management Studio. Y vamos a entrar a la base de datos. Vamos a hacer rápidamente una conexión y vamos a crear una base de datos. Para crearla aquí simplemente voy a dar clic derecho en Databases, nueva base de datos, y voy a ponerle el nombre que sea, por ejemplo, que es SQL. Bien, voy a hacer rápidamente una tabla. Aquí solamente te voy a explicar cómo se manipulan los datos, no te voy a explicar cómo se definen los datos, que la definición de datos es crear las tablas. Para eso te voy a adjuntar todo un curso de SQL Server a nivel novato, que son 10 videos. Aquí puedes entrar y es gratis y está completo, 10 videos. Bien. Ahora, voy a crear aquí rápidamente una base de datos. Te voy a explicar cómo puedes utilizar SQL en tu vida diaria. Imagina que tenemos estas cervezas. Obviamente te iba a dar un ejemplo con cervezas, porque siempre estos videos son un poquito vulgares. Entonces, imagina que tenemos estas 5 cervezas distintas. Obviamente tenemos varias de estas presentaciones o de estas marcas. Aquí nos dice cuánto alcohol tiene y aquí nos dice cuántos mililitros tiene la botella. Tenemos 3 botellas de Delirium, que tiene 350 mililitros y de alcohol tiene 8 grados. Bien. Te fijas que esto se parece a Excel, pero la ventaja que tienes tú con los gestores de base de datos, con SQL, es que tú puedes obtener la información de manera muy fácil. Mira, vamos a darle aquí New Query. Voy a decirle, quiero que me des la cerveza que tiene más alcohol. Entonces vamos a ponerle Select. Te fijas, aprender SQL es parecido a cuando aprendes inglés. Select asterisco from. La tabla se llama cervezas. Imagínate que es Excel cervezas. Cuando yo hago esto, me va a traer todas las cervezas. Bien. Yo quiero que me traiga la que tiene más alcohol. Es decir, la que este su valor sea máximo. Entonces, fíjate, parece inglés. Le voy a decir, traeme todas. Esto significa todas. De la tabla que se llama cervezas. Donde, te fijas, parece inglés. Entonces, donde alcohol, alcohol es igual, aquí veo que el mayor que tiene es 14. Y vamos a ver, aquí le pongo es igual a 14. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vemos que nos trae exactamente la cerveza que tiene más alcohol. Yo también puedo tener con este tipo, estamos haciendo la primera forma que puedes manipular datos. En este caso, es seleccionarlos. Bien. Ahora, yo quiero, por ejemplo, que me des la sumatoria de cuántos mililitros tengo de todas las cervezas que tengo. Entonces, la sumatoria es esto. El campo mililitros. De donde aquí vamos a poner todas. Pero, tenemos en cuenta otra cosa. Que mililitros solamente nos dice por botella. Pero, tenemos que multiplicarlo por la cantidad. Entonces, aquí vamos a poner cantidad por mililitros. Y ejecutamos. Y aquí nos va a dar el total. Y te fijas como el lenguaje naturalmente te da operaciones que a lo mejor tú te tardarías bastante viéndolas aquí. Igual, fíjate lo poderoso del lenguaje de SQL. Que yo al momento que yo cambio, por ejemplo, aquí mis botellas en lugar de una sean 10. Fíjate, esta misma consulta automáticamente me traerá la nueva cantidad. Que son 11.050 mililitros. Bien, ahora, yo si quisiera meter nuevas cervezas aquí, hay una forma de hacerlo. Con la palabra insert into. Y ponemos la palabra que se llama, va a ser tu tabla llamada cervezas. Paréntesis. Y aquí vamos a poner los campos que vamos a manipular. Que es nombre, alcohol, cantidad y mililitros. Separados por coma. Mira, nombre, alcohol, cantidad y mililitros. Bien. Entonces aquí vamos a poner enseguida la palabra values o values. Con los paréntesis y en cada orden, como está aquí, vamos a meter los datos. Por ejemplo, aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner tecate. Vamos a poner alcohol, 3. Vamos a poner cantidad, con comillas. Vamos a poner que tenemos 10 de estas. Y sus mililitros son 350. Entonces al momento que ejecutamos esto, vemos que ya se ha insertado. ¿Cómo puedo verificarlo? Pues ponemos la consulta select asterisco from cervezas. Y esto lo vamos a quitar para ejecutar esto solamente. Y ahí está nuestra cerveza, mira. Ya manipulamos los datos, insertamos. Ahora, supongamos que me he equivocado cuando metí este último dato. Entonces yo puedo editarlo. Ya tenemos la consulta de cómo obtenerlo. Ya, pues, digo, cómo podemos obtenerlos. Cómo podemos insertarlos. Y ahora para editarlo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a comentar aquí, con dos guiones. Y vamos a comentar lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Para editar, fíjate, parece inglés. Update, el nombre. Seguido de la palabra set. El nombre de nuestra tabla, seguido de la palabra set. De lo que hemos cerrado. Supongamos que hemos cerrado con el alcohol. Alcohol es igual al nuevo valor. Que en este caso vamos a ponerle 3.5. Y aquí en automático vamos a ponerle cuál es el registro que vamos a editar. Vamos a editar este 6. Entonces, donde el ID. El ID te sirve como un identificador único. Te fijas que nunca se repite. Para eso nos ayuda para identificar cuál es el que vamos a editar. Mira, ahí está. Yo si lo selecciono y hago execute. Solamente se va a consultar, se va a ejecutar esto. Yo selecciono esto. Y vamos a ver que el valor ya ha sido editado. ¿Te fijas? Bien. Ahora, por último. ¿Qué es lo otro que puedes hacer? Imagínate que te tomas tus cervezas. Todas estas, las del ID 2. Te las tomaste todas porque eres un borrachote. Entonces, ¿cómo las puedo eliminar? Para eso, fíjate. Inglés nuevamente. Aparece curso de Open English. Marca fea. Delete. Hit. Vamos a ponerle from. El nombre de la tabla. Cervezas. Y cuál es el que vamos a eliminar. Recuerda, tenemos un identificador único que es el ID. Where ID es igual a cuáles son las que nos tomamos. El 2. Mira, ahí está. Lo seleccionamos. Ejecutamos. Vemos nuestros valores. Y vamos a ver que se ha eliminado nuestros valores. Vamos a regresar todo este código. A cuando teníamos la consulta que acabamos de hacer al inicio. La que nos daba la sumatoria. Vamos a seleccionar esta. Vamos a irnos hasta el final. Solamente he hecho esto para recuperarla. Y vamos a comentar esta que está aquí. Y lo poderoso de esto, de SQL, es que yo puedo tener consultas. Y fíjate. ¿Cómo me hacen las operaciones con los nuevos valores? Ahí está. 12.550 me hace la operación. Ya ves el potencial de SQL. Puedes obtener datos de manera fácil. Puedes obtener datos con operaciones. Puedes borrarlos. Puedes modificarlos. Puedes insertarlos. Y eso, para eso está hecho SQL. Para ser un lenguaje de obtención, de manipulación de datos. Y obviamente tiene muchísimas más funciones. Por último, vamos a hacer una cosa nueva. También tú puedes ordenar las cosas. Puedes ordenar tus registros con la palabra, otra vez inglés, order by. Quiero que me los órdenes por el campo nombre. Entonces yo cuando hago esto, lo ejecutamos. Y fíjate, se ha ordenado por el campo nombre de alfabéticamente. Yo también puedo ordenarlo, por ejemplo, por nombre. Seguido, supongamos que tuviéramos dos iguales. Vamos acá a poner otra rápidamente. Que he metido otro registro rápidamente. Que es otra Fuller, pero es una presentación de un litro. Voy a dar a ejecutar esto. Mira, ahí sale ordenada enseguida. Pero yo a lo mejor quisiera ordenarlo. Ok, quiero la ordenen alfabéticamente. Pero quiero que me pongas la de mayor grado antes que la que tiene menor grado. Quiero que este registro 7 salga aquí al principio. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Bien, damos coma. Damos aquí el nombre del campo. Alcohol. Y vamos a dar la palabra des. Entonces aquí automáticamente yo cuando pongo des, esto se va a ordenar al revés. Pero solamente después de ordenar nombre, vamos a ordenar el campo que sigue. Obviamente este va a salir invertido. Mira, vamos a ejecutarlo. Y el que tiene mayor alcohol se pone antes que el otro. A pesar de que se llamen igual. Entonces, te fijas el potencial de SQL. Hay muchísimo que se puede hacer con SQL. Aquí solamente es como es un video de qué diablos. Es solamente una introducción para que tu curiosidad nazca. Al final de cuentas, todos los videos de las series de qué diablos tratan de eso. Te dejo aquí toda una lista de videos de qué diablos es. De muchas cosas interesantes. Y aquí también te dejo todo un curso completo de SQL Server para novatos. Mi nombre es Héctor de León. Y si te gustó el video, pues ya sabes. Dale el pulgarcillo para arriba. Y si lo compartes con tus amigos, me ayudas bastante. Gracias y adiós. Chao.